Vamos a ver qué onda con el Acruz One que sacó, creo que esto va a ser un tipo de session que había hecho ya, ya que lo ha sido por Instagram, dijo que iba a hacer algo como de freestyle, otros temas, cosas así, pero va a estar bueno, es un buen proyecto y vamos a ver qué tal el Acruz con el primero, volumen 1. Aquí son las 4 de la mañana, bro, ya saben, dejen like al directo, no, amigo, que flow tiene, no, en serio, apenas lo escuché y ya es como, este es el Acruz, no, amigo, nada que ver, wow, muy bueno, me encantó, vamos a ver ahora. No lo creo, pa, la Acruz la va a romper, pa, qué flow tiene. No mire raro, sale caro, rookie, mezclaron un kit de intervalo que cotaron un hit, el soñapalo es un hit, regurgitaron el beat, lo más caro de esos rapios dados, fue ese pago de click, sentado en el in, me cago en skill, trabo en el tri, esclavos del trip, anestesiados en big, los vagos amos del free, entramos de drift, se reventaron el nick, te encromaron el vagon en min, si vos sentado like, yeah. Dios mío, Acruz para ser métrica, sé de los mejores, sin duda, últimamente estoy escuchando mucho el tema del román de Acruz, que sí, salió hace banda, pero, amigo, en técnica, sin duda, qué vocabulario maneja. Ah, no sé qué les hay, qué es hay. No, no, no sé qué, a qué se refería con esa barra. No, no, no se me viene nada la mente, si ustedes saben ahí, díganme ahí, puntería, ah, está, está, gracias ahí, es que me dijo. Te toqué a Acruz más bueno, lujo. Colmando el vaso, lanzo rap como otro paso, corta el track, solte a otro paso, sueldo el judicio, sueldo el brazo, le doy luz, pero a los Tyson, con el grupo, hacer rego en la news, facu, campazo, casi no. Oh, amigo, está de 20. Ah, tú el rey se va, pero son las 4 de la mañana, para gritar no tanto. Ah, no, no. Me alrey se va este tema. Ah, ahí hubo una par de palabras que no entendí. Difícil pipi esa falta de febril felling. Felling, no, no sé. Ahí también está mezclando los idiomas, ahí como loco para estructurar, que le queda demasiado bien. Difícil pipi esa falta del febril felling para hacer derby un tetri. Si pienso el frío, sé que no duerme el yeti. Tengo sueño que... Si pienso el frío, no sé que no duerme el yeti. Difícil pipi el felling para hacer derby un tetri. Qué puta barra más buena, amigo. Qué barra. Si pienso el frío, sé que no duerme el yeti. Tengo sueño que cumplir como J. Cole en Dreamville. Romper el récord por mis negros like a Snoop and St. Dre. Hacerme un hueco dentro del club como si fuese 50. Pintar la jeta de Chucruj y salir de la crisis. Hacerlo con el... Está... Rompió todo. De lo mejores, así. Sin duda, amigo. Tú del que agradece el brindy. Puede ser que mi armario no sea la mitad del choppy. Así desaliñado, pero siempre mío la ofi. Pa' definirme no te alcanzan los emojis. No, igual... Igual... Ah, no, no. Nada, te iba a decir que una frase... Es muy igual a una frase, pero al final que no era igual a esa frase. Wow. Es demasiado este tema. Es demasiado. Filipe. La duda de que se sebe el mate, oh. Sí, sí, ya voy a prontar este mate. Que lo tenía ahí, pero... Me cebo demasiado. La duda de que se sebe el mate, oh. Sí, sí, ya voy a prontar este mate. Amigo. Estás lobo.